Buenas, aquí vamos a proceder a cambiar los cauchos de la unidad que ya están desgastados. Estos cauchos son los que ocasionan el ruido en la condensadora, miren, cuando ya se desgasta, miren lo que pasa con la unidad. Pega, mirenla, mirenla, ahí está, está pegando en la lata del aire. Esto ocasiona ese ruido tan fuerte cuando prendemos el aire, miren, como está el amortiguador desgastado, miren. Aquí está, la muevo y miren como rosa, miren, ahí está. Entonces aquí, vamos a proceder a cambiar estos cauchos por estos nuevos. Voy a cambiarlos los tres cauchos de la unidad. Entonces, esto es lo que ocasiona el ruido en las condensadoras. Miren cómo está este caucho desgastado, miren. Así quedan ellos. Ya no sirven, ya no pueden, ya la unidad, el peso de la unidad los tiene ya muy desgastados, miren cómo están. Miren. Bastante, bastante, bastante desgastados. Aquí están los cauchos ya nuevos, miren instalados. Miren la unidad como ya queda levantada. Mire, yo la muevo, miren cómo está. Ya no rosa en la lata del aire. Miren. Y ya ella no hace ruido, a lo que encienda en el aire, ya los amortiguadores no le permiten a ella rosar en la lata. Y van a quedar haciendo el trabajo que es amortiguar la unidad. Bueno, ahí les dejo. Chao y compártan.